¿Dónde están los Bluffies? ¿Dónde están los Bluffies? ¿Dónde está Ciara? ¿Dónde está Ciara? Mimi y Max, Mimi y Max ¿Y dónde está Sweetie? ¿Dónde está Sweetie? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escondidos, escondidos Quieren jugar, quieren jugar ¿Quién será el primero? ¿Quién los encontrará? ¡Yo lo haré! ¡Yo los encontraré! Con los Bluffies, con los Bluffies Te divertirás, te divertirás Jugando en el agua, jugando en el agua Verás guay, ¡es muy guay! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! Bajo el agua, bajo el agua Me esconderé, me esconderé Rincones bajo el agua Secretos escondidos Me esconderé, me esconderé ¿Dónde está Ciara? ¿Dónde está Ciara? Mimi y Max, Mimi y Max ¿Y dónde está Sweetie? ¿Dónde está Sweetie? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escondidos, escondidos ¡Búscalos!